¿Qué onda amigos? ¿Qué hacen? Ahorita en el primer vlog ¿Qué hago? Y pues Si me quieren seguir En Leonardo Vlogs Márquez Y de ahí me verán Todos mis vlogs, pero comenten a ver Que quieren que haga Retos u otras cosas Ok Pues ahorita estoy aquí Viendo que hacer y pues Comentenme a ver que quieren que haga Y les contestaré Ok A ver Estoy mirando No, nadie Ok, estoy viendo que nadie No está comenzando, pues mañana Ya que me comenten Le haré todo lo que ustedes digan Ok, que quieren saber De mi Otras cosas más Good bye